...todos los ministerios de presentar una nueva estructura con una reducción de alrededor del 20% del gasto político y lo que planteó el Presidente hoy en la conferencia de empresas es que invitamos también al resto de los poderes a sumarse a esta iniciativa, al resto de los niveles de gobierno, al nivel provincial, al nivel municipal. Creemos que primero que es una necesidad la de achicar el costo de los cargos políticos y segundo que es un gesto también para toda la ciudadanía. El Presidente fue muy claro hace algunas semanas cuando en el CSK anunció un plan de reformas permanentes. Todos tenemos que poner, los sectores que pueden, que no son todos los sectores en la Argentina, tienen que por primera vez estar dispuestos a colaborar, a poner algo de lo que tienen. Y vamos a seguir con esta política, con esta iniciativa.